El futuro que no viene Y el pasado... Y esto es para vos, Spring Animal. No, no es una ofensa, es la última moda. Ay, gracias, no te hubieras molestado, mi amor. Y Clenia, yo también te lo agradezco, pero a decir verdad cuando uno va al extranjero. Tiene que aprovechar a pasear, no anda contando. Ay, no, me van a hacer sentir mal, no me lo agradezcan, chicos. Es simplemente un pequeño presente para que ustedes puedan apreciar más de cerca también mi buen gusto, ¿verdad? A propósito, ¿sabe a quién vamos a poder apreciar más de cerca ahora? A tu hijo Danilo. ¿Perdón? ¿A qué te referiste, suero? Digo que a raíz de la reyerta que tuvo contigo, vino con el rabo entre las piernas a pedir asilo a esta casa. Pero no me sigas. Sí, está ahí en la piecita que era de Betty, así que cuando quiera los podés venir a visitar, ¿eh? Ojo, sin restricciones. La verdad que cuando nos contó que vos habías echado a Yoli, nosotros no lo podíamos creer. ¿Cómo le habrá afectado al chico para irse de la casa de su propio padre? Afectado, afectado. Todo el mundo sabe cómo son los adolescentes. Y las cibles. Se ponen locos, mueren una boca y se enojaron ya. Lo que me parece realmente excelente es que haya venido acá, porque ustedes son familia y la mitad de la casa es nuestra. Así que me parece perfecto. Y quédense tranquilos, porque esto son cositas para llamar la atención. Pasé por poco tiempo. ¿Sí? ¿Estás segura, querida? Absolutamente. Ese bebé no puede vivir sin la mamá. Y además, él va a ir comprendiendo que Choque ha sido una mala influencia para él, porque ella lo incitó, ¿entendés? Lo acosó, lo abusó sexualmente. Y esto no es bueno para un hombre. Pero mamá, si era el que la corría todo el día en bolas por la casa. ¡Cerdón! La partecía por eso la misma con las mucamas. Me acuerdo que la corría doña Domínguez, que tenía 50 años, que era así de gorda. ¡Cerdón, verme la bush! ¡Please! Tu hermanito no se puede defender en este momento, ¿me entendés? No podés hablar más de él, querida. Además, los trapos sucios se lavan en casa. Bien dicho, Clelia. Los trapos sucios se lavan en casa. Eh, digo yo, vos que no van yendo, chica. No, 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 no. Luis, yo quiero verte el print animal en el cuarto. ¡No, no, no! ¡Yay, yay! A ver este cómo nos queda. ¡Ay, nene, me asustaste! ¿Y siempre te asustás cuando me ves? ¿Y cómo te fue? ¿Conseguiste algo? ¿Qué conseguí? Hay cola por todos lados, dos cuadras de cola, todo chivado. Bajo rayos del sol. En un lugar, hinché tanto las pelotas en un lugar que me tomaron los datos y gracias, pero no le tengo fe ni en pedido. ¿Por qué no tenés fe? Y porque en todos lados te piden secundario. ¿Y qué te dije yo? Y claro que te van a pedir secundario. En todos lados te piden secundario. ¿Cómo no te lo van a pedir? Voy a ver si te consigo lugar en una nocturna. Me voy a poner en campaña. No, pero no hinché. Si voy ahí, voy ahí, pero quiero trabajar también. Vas a trabajar, pero vas a estudiar. Porque si no, lo único que vas a hacer, vas a limpiar baño, viejo. Es así. Hay que estudiar. ¿Qué se va a hacer? Decime, ¿cómo me queda este? ¿Estoy bien? ¿Presentable? Sí, ponte el que quieras. Y vos sos hermosa, más. Ay, mi cruzita es mi vida. No, me da dos pesos para comprar pucho. Era posible. Hola. ¿Qué haces, Chavero? Gracias. ¿Cómo andas? Che, ¿quién es este tipo? Ray Boom Baxter. ¿Este Ray Boom Baxter? Usted era un rival de Armenia por el título, chabón. De Norteamérica. ¿No? ¿Alguno quiere hacer guantes conmigo? Yo puedo ser campeón. Ya te dije que no soy campeón. Además, quiero un boxeador, ¿no? Que atiende el bar. ¿Quién te jodiste? ¿Qué querés? No, no. No, no. Me da pila, monstruo. Tiene razón, tiene razón. Él no sabe. No sabe que yo soy boxeador, campeón. Ah, bueno. Bueno, apurate. Ponete los guantes que no enfrío. Dale, vamos a trabajar. Rompelo todo. Mantalo, mantalo, mantalo. Bajo, tráeme la vuelta, hijo. Escuchón, pensélo bien, pensélo bien. No tengo la costumbre de pensar. Escuchón, te podés figurarte, te podés dejar más frío lo que yo. Andá, buscame la coquilla negra, andá. La roja nomás, linda. Sí, tenés razón. Ahí está. Ay, hola, Virgín. Clara, ¿cómo va? Pensé que ya no venías. No, que no voy a venir. No, no pasa nada. ¿Estoy bien así? Es bárbara. Ay, qué exagerada. ¿Cómo te sentís? Nerviosa. Mirá cómo me hace el corazón. Pásate, porque está todo bien. Vas a ver que Ana es una persona muy sencilla. Ay, ojalá. Igual ya sabés que vas a aceptar, ¿no? No sé, no sé, Virginia. Te digo la verdad, no sé. Quiero conocerla, quiero ver cómo me siento. Por otro lado de la cabeza, ¿viste? La tengo... Palo de Fede, son muchas horas. No sé, estoy confundida. Está bien, entiendo, es lógico. ¿Qué tomás? Un tecito. Bueno. Un té, por favor. ¿Supiste algo de Guevara? No. No, no sé nada. Y creo que es eso lo que me tiene así, ¿viste? No puedo dejar de pensar. Yo no te quiero asegurar, pero posiblemente esta semana mueva algún contacto en tribunales. A ver si ayudan a buscarla. Ay, Virgi, qué buena. Ana, qué suerte que te... Te aseguro que no fue nada fácil. ¿Cómo le va, qué dije? La sesión terminó a tiempo y bueno, pude hacer un ratito ahora. Me alegro. Ella es Clara, mi amiga. Clara Ulloa. Ah, usted es la famosa Clara. ¿Famosa? Creo que mi amiga ha pedido mucho por mí. Bueno, un poco. Un poco habló algo. Algo dijo. Bueno, si me disculpan, me retiro porque tengo una reunión muy importante en el juzgado, ¿sí? Bueno. Gracias por todo, Virgín. Las dos horas. Tranquila, que claro, yo vamos a hablar. Bueno, nos vemos. Chao, mi amor. Gracias. Por favor, de pronto. Muchas gracias. Que estés hermoso. Bien, muy bien. Que tengan buen día, ¿eh? Todavía no. Hola. Oh, qué haces, Guevara. ¿Qué te pasa? Te comieron la lengua los ratones, ¿eh? ¿O qué me dice así? Sabio, no te llama así. Dice que son muy parecidos a un boxeador, se llama Guevara. Quedó medio pirucho por los golpes. ¿Eh? Ese. A un boxeador, no. Ah, el boxeador. Pero igual no me gusta la mierda. Bueno, está bien. No te calestés. Está bien, está bien. Lo decíamos. ¿Qué haces tan temprano? ¿Me diste a algún cierto? No. Quería preguntarle por el rubio de anoche del quilombo de acá. Si lo funaba de algún lugar, si tiene siempre moliches eso. No, de verdad. Nunca lo vi en mi vida. ¿Por qué? Porque a mí no vino a hacer quilombo así porque sí. Que vino por algo. Pero, hombre, estás obsesionado con eso. ¿Qué pasa? ¿Lo conocés vos de algún lado? Obsesionado, no. No, o sea, esa jeta la saco de algún lugar, es eso. Mirá, acá, quilombos hay todas las semanas, ¿no? O sea, a lo mejor fue casualidad que lo vieras ese tipo. No sé. La verdad... Un segundo, ya vuelvo, ¿eh? ¿Qué de sobrante usás? No, porque es rico. Hoy me amaré a ti y vos... Azucena. ¿Yo qué? Yo digo si vos creés en los sueños. Obvio. ¿Por qué me preguntás? ¿De qué? De los sueños. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, porque... ¿Qué? Ya, querés jugar un numerito a la quiniela. Mirá que mi vieja juega siempre y nunca gana, ¿eh? No, 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 estoy hablando de esos sueños que te pasan cosas jodidas y que después se te... Así vuelve realidad. Ah, no, de esos nunca tuve, no sé por qué. Porque el ruido de noche lo tengo de un sueño mío. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que es.